Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Dancarlo Tuesta, soy director sonal y quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a todas las mamitas de Aula 20. En primer lugar, quiero agradecerles por todo su cariño, amor, dedicación que siempre nos entregan a cada uno de nosotros. En este día tan especial, pedirle a Dios que siempre las bendiga cada una de ustedes, las cuide, porque no saben cuánto las necesitamos y cuánto sus hijos las necesitan. Mil bendiciones, que este día sea un día muy especial para cada una de ustedes y un feliz día de la madre. Hola, mi nombre es Carlos Espinosa, soy director sonal de la Academia Aula 20. En esta oportunidad, pues, quiero hacer un lindo, lindo saludo a todas las madres de familia que trabajan en la institución y también a todas las madres que son apoderadas de nuestros alumnos por el ahorro trabajo, el gran compromiso, la perseverancia y la lucha en sacar adelante a nuestros alumnos. Quiero desearles este domingo un feliz día de la madre. ¿Qué tal, mamitas de Aula 20? Mi nombre es Marco Campos, director sonal, y hoy voy a tener el gusto de participar contigo en esta celebración pensada con mucho amor y mucho cariño. Tú que eres guerrera, luchador y que has pensado en cada una de las cositas que nosotros realmente necesitamos en cada mañana, porque tú nos sonríes en la mañana, porque tú realmente buscas los detalles para que todos los alumnos de aquí de Aula 20 sean felices. Muchas gracias porque siempre estás con nosotros y sobre todo porque siempre nos das tu apoyo. Así que disfrutemos juntos. Tú, mujer, que día a día luchas por sus metas, por hacer de éste un lugar mejor. Porque tu esfuerzo es el impulso que nos motiva a seguir mejorando, a pesar de las adversidades, a pesar de los conflictos. Tu sonrisa es el empuje que nos reconforta. Academia Aula 20 saluda a todas las madres en su día, especialmente aquellas que forman parte de nuestra institución y a las madres de todos nuestros estudiantes. ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá!